Todo pronto Largaron la novena carrera Hizo correr el 2 a Lomestri Cuatro cuerpos de ventaja lo sigue el 5 Kahneman Al pescuezo mejorando el 8 Lord Lancaster A la cabeza corre el 9 Rakuten A medio cuerpo por fuera el 10 Kodiak Dari A un cuerpo y cuarto el 6 Farsho Al pescuezo abierto el 11 Take Off A medio cuerpo adentro el 4 sin límite A un cuerpo y medio corre el número 7 Ripoll en los últimos 820 El 2 a Lomestri Cuatro cuerpos de ventaja lo sigue el 8 Lord Lancaster A la cabeza abierto el 9 Rakuten A un cuerpo y cuarto adentro el 5 Kahneman comienzan a volcar el codo Los de la última ya están en la recta final El 2 a Lomestri Varios cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el 8 Lord Lancaster Tercero adentro corre el 5 Kahneman en los últimos 350 El 2 a Lomestri Cuatro cuerpos de ventaja Lo sigue adentro el 8 Lord Lancaster Tercero corre el 5 Kahneman 200 para el disco El 2 a Lomestri Dos cuerpos de ventaja Lo sigue adentro el 8 Lord Lancaster en los últimos 70 metros Mermal puntero Lomestri en la cabeza Lo sigue adentro Lord Lancaster en los últimos 20 metros Cabeza a cabeza El 2 y el 8 de fin en la última Y cruzaron el disco El 2 a Lomestri El 1 El 2 El 1 Y cruzamiento El 1 De El 1 Gracias. Gracias.